Empezar a pensar en otro tipo de contenido nos llevó a desarrollar talleres de educación sexual integral en los sindicatos, hablar con los compañeros y compañeras, empezar a manifestarnos y a trabajar con las puertas de entrada a la educación sexual integral que le permita librarse de prejuicios y que le permita tomar la ICI como propia. La educación sexual integral desde un lado procesada, no podemos enseñar lo que no aprendemos y con H, aprender de tomar, entonces pensar desde allí una educación sexual que es impartida desde alguien que la toma, que le ejerce, que la siente y que la vive es totalmente distinto, por eso en los talleres que organizábamos y en las charlas apuntábamos a eso, que la persona pueda sentir la ICI y pueda sacarse todos los prejuicios, entendiendo ésta en un marco de derecho, en una perspectiva de diversidad de género y de derechos humanos. La experiencia de los talleres de educación sexual integral con docentes fue muy buena, ya que pudimos trabajar con ellos distintos contenidos, distintos ejes, ellos los manifestaban en los cuales tenían más dudas, en los cuales se sentían más incómodos y ahí íbamos viendo las diferencias que se daban en cada nivel, ¿no? Diferencias como en primaria o inicial, en educación inicial se sentían más cómodos trabajando el cuidado del cuerpo y la salud desde una determinada perspectiva, ¿no? Pero contenidos como, o ejes como el eje de diversidad todavía cuestan más en todos los niveles, entonces apostar ahí. Y lo trabajamos a partir de talleres también de sensibilización, no sólo con las formas de entrada, sino trabajar con ejemplos, trabajar con testimonios de vida, ¿no? Ver todas las cosas y las violencias que generamos desde la educación cuando no tenemos una perspectiva de derechos humanos, de diversidad y de género. Las repercusiones que se dan en cuanto a la educación sexual integral después de hacer talleres de sensibilización son siempre positivas. Los docentes se animan a trabajar con sus alumnos, sus estudiantes, entonces eso es importantísimo. Y esas repercusiones así como lees a los adultos, ¿no?, positivas, también es de los estudiantes. Los estudiantes les acercan los espacios de talleres de educación sexual integral, comienzan a abrirse y sacan una dimensión que es la dimensión del ser, ¿no? Del ser humano, de sus sensibilidades, de sus sentimientos que necesitan ser escuchados en un espacio. Y a veces, en el dormido diario, en las dormidas que llevamos los docentes, se nos es difícil, pero siempre hay que dejar un espacio para el diálogo, para la sensibilización, para abordar contenidos simples o para preguntarle a nuestros estudiantes y estudiantes qué les pasa, ¿no? Poder mirarlos a los ojos y desde ahí trabajar siempre, como decimos, los divergentes. Que es todo aquello que sube en el aula y que a veces no está planificado, pero que a medida que hagamos una pausa y que lo tratemos. Esos divergentes, si nosotros los tratamos, si nosotros los trabajamos, nos permite después un potencial de desarrollo, de aprendizaje mucho mejor. Las experiencias, cuando trabajamos en educación sexual integral, cuando trabajamos en el eje valorado de afectividad, los vínculos, el respeto, la tolerancia, la finalidad, cambia totalmente el eje de nuestras clases. Lo mejora, ¿no? Hace que los estudiantes se sientan más contenidos y eso repercute notablemente en el aprendizaje. Se sienten contenidos y eso hace que el respeto que sienten sea aún mayor, ¿no? Entonces es importante trabajar con dinámicas de clases en el primer día, con distintas dinámicas de clases y no sea solamente las clases expositivas o estar todo sentado en mi lengua de frente, sino que se pueda formar rondas, sino que se pueda hablar y dialogar desde otro lugar. Siempre apuntando al aprendizaje y el aprendizaje de distintas cosas, no solamente del contenido que tengo en la lengua, sino también el aprendizaje del respeto cuando me relaciono con el otro, ser escuchado, aprender a escuchar, relacionarme con los otros, aprender a comunicarme con los otros. Desde la educación se viene aportando y aportando fuertemente a la erradicación de los estereotipos de género. Por eso no solo trabajar con los estereotipos es importante, sino también trabajar con la jornada educar en igualdad para la prevención y erradicación de la violencia de género, pero también que esa violencia sabemos que empieza con los estereotipos, que empieza con las mismas violencias y eso representa en un nivel máximo, esa violencia, con los homicidios, los promiscidios. Pero trabajar el micromachismo, trabajar las desigualdades de género, trabajar el respeto por la diversidad, nos favorece para erradicar todos esos estereotipos que venimos marcando y hablando. Por eso es muy necesario que se trabaje no solo en la jornada educar en igualdad, sino también en distintos espacios de diálogo, en contenidos, ¿no? Cuando pensamos en distintas actividades y contenidos a desarrollar en el aula, bueno, ¿cuáles son nuestros ejemplos? ¿Cuáles son nuestras situaciones problemáticas? ¿Siguen siendo solamente mamá, papá y los hijos o hay contenidos de diversidad o situaciones problemáticas también, ¿no? Hay situaciones problemáticas que representen y que grafican los niveles altos de violencia de género hacia las mujeres y diversidades que tenemos, ¿sí? Hay situaciones problemáticas que representen, ¿no? El estigma y la discriminación que marca el colectivo transitario por el cual no accede a una empleabilidad, no puede acceder al sistema educativo todavía libre de prejuicios. Entonces, por ahí pensar en esas cosas nos hace entender que todavía tenemos que desarticular todo eso que venimos enseñando para volver a articularlo en una perspectiva más amplia.